Bueno, bueno, aquí tenemos un cargador de canecas de 55 galones con motor eléctrico, con wincher eléctrico, polipasto eléctrico que funciona a 110 voltios para el caso de nuestra región y aquí vemos, por ejemplo, tiene chatarra en este momento, eso tiene un peso determinado y aquí vemos cómo sería el funcionamiento de eso, entonces, sube, baja, sin ningún problema, ese wincher por ejemplo tiene una capacidad de 500 kilogramos utilizando la polea, aquí vemos que lleva el mando, aquí vemos el wincher y las llantas de apoyo serían 6 llantas, 2, 4 y las 2 que llevo aquí para el desplazamiento, entonces, vemos la polea, aquí vemos, por ejemplo, que esto está cargado con chatarra, esto tiene ya un peso considerable, vamos a volverla a ver, ay no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ahí vemos el funcionamiento sin ningún problema, y tiene muy buena estabilidad, otra vez, aquí vemos cómo se desplaza mediante estos rieles rodamientos, así, estos rodamientos, ahí vemos, sin ningún problema, vamos a ver así, como digo, como decía, ese polipasto tiene una capacidad de 500 kilos en doble línea y de tiro directo sería de 250 kilogramos, ya que se pueden hacer en varias versiones y no hay ningún problema, vamos a hacer el ensayo del cargador de caneca sconce con motor eléctrico de 110 voltios, ahí vemos cómo sería el cargue y descargue de camiones, correcto, aquí vemos, ahí se procede a hacer de nuevo el cargue, aquí vemos el control del es ese, vemos que sin ningún problema se ejecuta la acción, se descarga y se descarga los tambores de 55 galones, las canecas, sean metálicas, sean plásticas, bueno, aquí vemos que podría servir también como plataforma para hacer alguna reparación, subir productos o algo así en bodegas, para cargar productos, para cargar productos, muy bien, aquí vemos entonces, producto elaborado y fabricado por industria haber armenia quindío, aquí vamos a hacer el ensayo con, ya con una camioneta, por ejemplo esta camioneta, aquí vemos una luz, aquí vemos como sería la operación, que es lo mismo, muy rápido, muy fácil, aquí vemos que entraría, este se puede bajar un poquito más ahí, ahí, se descarga, y, por ejemplo para el descargue pues, sería la misma operación a la inversa, ahí vemos que trabaja muy bien, y ya se procedería, bueno, aquí entonces, puede darsele otras funciones, levantar otros pesos, otras utilidades, otras utilidades al, cargador, y, levantar otros artículos, otros pesos, otras cargas, y, 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 Gracias.